Hola, mi nombre es Kevin. Hola, mi nombre es Steve y nosotros les traemos nuestro primer video, espero que les guste. Ustedes se han preguntado por qué ahora las chicas de la actualidad han cambiado mucho, pues sí, han cambiado demasiado, antes las chicas eran amorosas, comprensivas y pues muy tiernos, pero ahora son muy alegres, divertidas chicas de ahora. Pues cállate que no son todas, estamos dando nuestra opinión nada más y por eso de decir una opinión así le vamos a hacer esta partecita del video, pero no lo olviden de ver todo, porque también los chicos van a recibir su parte y yo hablar sobre ello y yo les voy a defender a ustedes, ya vamos a ver. ¡Ay amiga! ¿Cómo me gustaría que me entre por esa puerta mi príncipe azul? No sé, yo solo lo quiero mucho, así sea feo yo lo cuido y lo amo y lo protejo. ¡Ay amiga! Espero que te hagas suerte con eso y que no seas esos tipo de chicos guapos brillos que te salen, que dan en este mundo ahorita. ¡Yo sí te amo, pilas! ¡Fiu, fiu, fiu! ¡Hola amiga! ¡Oh! ¡Pero qué hombre con la más guapo! ¡Dame tu whatsapp! ¡Vámonos para mi casa! ¡Pero vámonos de una, papi! ¡Pero vi a esta mujer, me dejó botada! Bueno, oye, así no son todas, oye, dejate de cosas. Mira, ahorita los chicos van a cambiar aún más, por eso es que las chicas se vuelven así, frías y corazón. Sí, oye, amiga, ustedes tienen que decirme que sí, dame la opinión a mí. Los chicos ahora son así... Yo siendo hombre, pero la verdad que ahorita los chicos se han vuelto más brillos. Quieren mostrar finura para los sapos conchetumangas. No, nosotros somos cariñosos, comprensivos, ¿no? Caray, caray, que las mujeres solo... ellos piensan nomás en eso. Las mujeres te quieren amor como son chicas nubas. Creanme eso. A ver, ¿qué te pasa si la mujer te hace algo que te hagan miedo por culpa de ellos chicos? Pero ya, demuéstramelo, como yo quiero ver con hechos y pruebas... Ya te voy a enseñar, miren. ¡Oye, mi pana! ¿Qué pasa? Nada, que te venía a decir para irnos a un baile, me adicó un marroneo, así va a ver altas pelas bonitas ahora. Nada, mi llave, yo tengo novela, respeto y la amo. Yo no haría nunca algo que a ella no le gustara. Y eso de marroneo a ella no le gusta. Bueno, conteme ya que yo le... yo como pana yo le invite, pero ya que más si para ella vacilar esas pelas. ¿Esto es que, lindas, amor? De una, pues, mi amor. Vámonos. Vámonos, mi amor. ¡Oye, maricón, espérame! ¡Una doble! Ah, yo, bueno. Mucho gusto, espero que le haya gustado el video. Y, pues, no sé, déjenos algo de que podemos o les gustaría que hablemos en el próximo video que vamos a hacer. Ya, pues mira, espero que les guste el video Si te gustó, like, compártelo Y me hace el manito que ves ahí abajo Si, no sé si está funcionando bien ya Pues si no te gustó, también mismo plástala Y vas a ver que así funciona Y despídete Pero déjanos un comentario para saber si vamos bien o vamos mal Pero ya, estoy diciendo la verdad muchachos Sinceridad, por favor Nosotros vamos a hacer más videos para ustedes si les gusta este Si no, conmigo no cuenten Déjate de cosas y yo hago las cosas contigo Mucho como hablo Bueno, chao, chao Adiós